Engin Akiurek sopla viento en América Latina estos días. Por eso dicen más popular que Maradona. Los libros que leyó entran de repente en la lista de los más vendidos en Argentina. Los fanáticos de Colombia a Chile incluso se acercan a mí y me preguntan por Engin. Entramos en la serie de televisión, dejamos la autoría. Hablamos de dónde venían los chismes de Kansudere y preguntamos si tenía novia. Sé que eres de Ankara. ¿Extrañas Ankara o eres ahora de Estambul? Soy de Ankara. Amo Estambul, pero mi familia está en Ankara. Nací y crecí en Ankara. Tengo un tipo diferente de conexión con Ankara. Como un sentido de pertenencia. Pero si dices vete a vivir a Ankara, no viviría muy duro. ¿Cuántos son hermanos? Tengo un hermano. Él es banquero. Vivimos juntos. ¿Qué hacen tus padres? Estrellas de Turquía, mientras participaban en el concurso, ¿dieron consejos a votantes de otras profesiones? Mi padre es un funcionario jubilado. Mi mamá y mi papá nos dejan la elección. Confiaron, gracias. De hecho, fue difícil en nuestro tiempo. No hubo tal competencia ni ningún otro ejemplo. Solo había popstar. Había dudado un poco al entrar al concurso en ese sentido. ¿Por qué tuvo éxito Black Money Love, cara para Ask? Creo que el detective tuvo mucho éxito. Además, la historia de amor fue muy fuerte. Pero no puedes simplemente contar un programa de televisión con una historia de amor. La historia también debe ser fuerte. Entonces, ¿cuál fue el motivo de la serie de televisión? ¿Cuál es el crimen de Fatmagul? Fue una historia muy universal. Era una historia muy arriesgada que podía ser encontrada por audiencias de todo el mundo. Pero lo explicamos muy bien en mi opinión. Estaba muy dosificado y tal como debería ser. Si tan solo pudieran contarse esas historias ahora. Veo la falta de tales historias en la pantalla. Cuando fui a Barcelona, vi la serie de televisión, ¿cuál es el crimen de Fatmagul? También tienes una gran base de fans en América Latina. ¿Qué sientes cuando los ves? Estoy muy orgulloso. España es muy importante. Porque no podíamos entrar demasiado. Creo que es un gran éxito publicarlo ahí. ¿Cuál es el crimen de Fatmagul? Es una serie de éxito en todos los países mostrados. Quizás otras series de televisión entren en España o Latinoamérica por el camino que abrió. ¿Qué atribuye a su popularidad en América Latina? Bueno, tengo que preguntarles. Es muy difícil para mí tomar una determinación sobre mí mismo. En el pasado, personas de la misma geografía estaban mirando y podíamos entender esto hasta cierto punto. Pero es un poco una situación sociológica que personas de diferentes geografías vean series de televisión turcas. Ojalá alguien pudiera escribir o investigar una tesis sobre esto. Definitivamente hay algo en común. Recuerda que los jugadores mediterráneos fueron populares en Estados Unidos durante un tiempo. Creo que se trata de sentimientos y calidez. Creo que la forma en que mostramos nuestros sentimientos es buena para ellos. Aparte de la serie de televisión, también está el fenómeno de Enginak Yurek. Se dice que incluso superaste a Maradona. Maradona es un dulce asombro. En algunos países, no es posible aprobar algunos conceptos. Los países de los que estamos hablando pueden estar cansados de ver series de televisión estadounidenses. Estoy seguro de que tus fans latinos pueden contactarte en las redes sociales. No estoy en las redes sociales. Pero veo lo que está escrito sobre mí. No es necesario tener una cuenta de redes sociales para esto. Nunca he tenido una cuenta. ¿Vives una vida un poco más cerrada? No sé. Una vida cerrada. ¿Para quién, por ejemplo? No se siente como si estuviera viviendo una vida cerrada. De hecho, vivo mi vida. Cuando haces esta profesión, hay ciertas cosas que hacer esperar. Me pregunto si no los estoy haciendo o no. No estás en las redes sociales, no sales por la noche y tus noticias de amor a menudo no están escritas. Por lo tanto, existe la percepción de que estás viviendo una vida cerrada. No me siento así. Creo que vivo mi vida de la manera más extrovertida posible. Tal vez volvería a ser así si no hubiera hecho este trabajo. Estoy haciendo este trabajo y no es como si tuviera que configurar mi vida así. ¿Qué tipo de vida tienes? ¿Qué haces más? Tengo una vida en el lado de Anatolia. Estoy mayormente ahí. Mis amigos y mi círculo también están de ese lado. No voy al lado europeo a menos que tenga un trabajo. Cuando estoy trabajando cuando no estoy trabajando, hago cosas que no puedo hacer fuera de tiempo. ¿Quiénes son tus amigos más cercanos? Tengo amigos actores, también tengo amigos del barrio o de Ankara. También me gusta pasar tiempo conmigo mismo. Me encanta ir a algún lugar y leer un libro. Cuando se vio a Paul Oster mientras leía, el libro entró en la lista de los más vendidos en Argentina. ¿Es verdad realmente? Si es cierto, fui fundamental en algo hermoso. ¿Te gusta Paul Oster? Yo la amo mucho. Creo que es una de las mejores figuras literarias que viven en el mundo ahora. Arabia Saudita ha prohibido las series de televisión turcas. ¿Qué opinas de este tema? Creo que esta situación es temporal. No creo que sea permanente. ¿Tienes muchos fans árabes? ¿Ha visitado países árabes? Muchos actores famosos van y ganan dinero con las invitaciones a las que asisten. Yo no fui. No me lo preguntarás a mí sino a mi manager. Entonces no pudimos encontrar un proyecto correcto allí. Yo tampoco fui a esa zona como turista. Porque seguirá siendo un negocio para mí. Me gusta viajar un poco más imprevisto. He estado en el proceso de escritura y lectura durante los últimos 1,5 años. Quería parar y escribir por un tiempo. Esto también fue bueno para mí. ¿Estás escribiendo un guión? Sí. Espero poder hacer algo en el futuro. ¿Sueñas con dirigir? De hecho la hay. Porque cuando empiezas a escribir, te das cuenta de que tienes que disparar lo que tienes en la mente. ¿Qué series de televisión locales y extranjeras has estado siguiendo últimamente? Ahora comencé La Casa de Papel, que todos miran. Buen drama. Miro series de televisión locales de vez en cuando. Principalmente trato de ver los primeros episodios y me encuentro. Actualmente no hay dramas que sigo y con los que me relaciono constantemente. ¿Hay alguna actriz que le gustaría que pudiéramos interpretar juntos en un proyecto? No. Algún rol determina esto. Mis trabajos siempre han sido así. Es la serie de televisión cara para asco, ¿cuál es el crimen de Fatma Gul? Es como una pregunta de hijo o hija. Son gemelos y los quiero mucho a los dos. Bueno, ¿tú babuyukus tú no ver en Saat? Ambos son muy buenos. Jugadores que hacen muy bien su trabajo. ¿Cómo es tu relación con la música? ¿Tocas algún instrumento? No estoy robando. Esta es una de las mayores deficiencias de mi vida y una de las razones por las que a veces me enojo conmigo mismo. Por cierto, digo, déjame abrir YouTube y aprender a afinar la guitarra. Pero siempre tuve otras prioridades y salió adelante. Hoy en día hay ganas de volver a tocar la guitarra. ¿Cuál fue la oferta más extraña que recibió de los fanáticos árabes? Nunca he recibido tal oferta. La gente quiere tomar la mayor cantidad de fotografías o venir al set. Quizás vengan a tu casa y dejen flores. Las ofertas extrañas son cosa de ex estrellas. Ser inalcanzable. Pero la vida no es así. Sí. Cualquiera puede comunicarse con cualquiera. ¿Por qué surgieron rumores de amor entre tú y Kansudere? No lo sé. Estás en el centro de este negocio. Tienes que preguntar. ¿Por qué aparecen tales noticias? Si no lo sabe, nadie lo sabe. ¿Tienes a alguien en tu vida? Actualmente no disponible. Si pasa y preguntas, te lo diré. Yo no miento. Si hay alguien en tu vida, mentir al respecto es una vergüenza y una falta de respeto para él. ¿Haces deporte? El cuello es demasiado largo. ¿Has jugado baloncesto o algo en el pasado? Sí, voy a hacer deporte. Mi altura es de 1,90 pero no he jugado baloncesto profesionalmente. Estábamos jugando en el barrio.